Esri Suami Sivananda Kundalini Yoga Los 8 y 10 mayores Un Purnayogi consumado, del sendero del Kundalini Yoga, posee los 8 y 10 mayores, a saber, Anima, Mahima, Lagima, Garima, Pratthi, Prakamya, Basitbame y Sidbam. 1. Anima. El yogui puede volverse tan diminuto como lo desee. 2. Mahima. Esto es lo contrario de Anima. Puede volverse tan grande como guste. Puede hacer que su cuerpo tome un tamaño enorme. Puede llenar todo el universo. Puede asumir una virateshbarupa. 3. Lagima. Puede hacer que su cuerpo sea tan liviano como algodón o como una pluma. El Bayustamban, dejar de respirar, se hace con este Sidi. En Halastamban, permanecer bajo el agua, la fuerza también se ejercita en muy pequeño grado. El cuerpo se torna liviano mediante Plavin y Pranayama. 4. El yogui produce una disminución de su gravedad específica tragando grandes bocanadas de aire. El yogui viaja por el cielo con la ayuda de este Sidi. Puede viajar miles de kilómetros en un minuto. 4. Garima. Esto es lo contrario de la Gima. Con esto el yogui adquiere aumento de su gravedad específica. Puede hacer que su cuerpo sea tan pesado como una montaña tragando bocanadas de aire. 5. Pratty. El yogui, de pie sobre la tierra, puede tocar las cosas más altas. Puede tocar el sol, la luna o el cielo. Mediante este Sidi, el yogui alcanza los objetos y los poderes sobrenaturales que desee. 6. Adquiere la facultad de predicción del futuro, la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, la lectura del pensamiento, etc. Puede entender los lenguajes de animales y aves. Puede también comprender idiomas desconocidos. Puede curar todas las enfermedades. 6. Pracamya. Puede zambullirse en el agua y salir de esta en el tiempo que guste. 7. El extinto Swami Trilinga, de Benares, solía vivir durante meses debajo del Ganges. Mediante este procedimiento el yogui a veces se vuelve invisible. Algunos autores describen a esta facultad como la de entrar en el cuerpo de otra persona, Pracaya Pravesh. Esri Sankara entró en el cuerpo de Raja Maruka, de Benares. Tirumular, en el sur de la India, entró en el cuerpo de un pastor. Raja Vikramaditya también hizo esto. Es también la facultad de conservar un aspecto juvenil durante cualquier lapso. Raja Yayati también venía a esa facultad. 7. Basitvam. Esta es la facultad de amansar a los animales salvajes y tenerlos bajo control. Es la facultad de hipnotizar a las personas con el ejercicio de la voluntad y hacerles obedecer nuestros deseos y órdenes. Es la represión de las pasiones y emociones. Es la facultad de someter a hombres, mujeres y elementos. 8. Isidvam. Es el logro del poder divino. El yogui se convierte en el señor del universo. El yogui que tiene este poder puede resucitar a los muertos. Kabir, Tulsi Das, el Suami Akal Kot y otros tuvieron este poder de devolver la vida a los difuntos. Los Siddhis Menores. El yogui adquiere también los siguientes Siddhis Menores. 1. Libertad respecto del hambre y de la sed. 2. Libertad respecto de los efectos del calor y del frío. 3. Libertad respecto de Raghad Vesa. 4. Dura Darshan, Clarividencia o Dura Drishti. 5. Dura Esravan, Clariaudiencia o Dura Esruti y Dura Prabachana. 6. Manojaya, Control de la Mente. 7. Kamarupa. El yogui puede asumir cualquier forma que guste. 8. Paracaya Pravesa. Puede entrar en el cuerpo de otra persona, puede animar un cadáver y entrar en él transfiriendo su alma. 9. Ikshamritiú, Muerte a Voluntad. 10. Devanan Saakrida y Darsana, Jugar con los Devas después de verlos. 11. Yata Sankalpa, Puede conseguir cuanto guste. 12. Trikala Jnana, Conocimiento del pasado, del presente y del futuro. 13. Advantva, Estar más allá de los pares de opuestos. 14. Vaksidi, Cuanto el yogui predica ocurrirá por la práctica de Satya, Profecía. 15. El yogui puede transformar el metal vil en oro. 16. Kaya Viva, Puede tomar tantos cuerpos como el yogui quiera para agotar todos sus karmas en una sola vida. 17. Dardurisidi, La capacidad saltarina de una rana. 18. Patalasidi, El yogui se convierte en el señor del deseo, destruye dolores y enfermedades. 19. Tiene el conocimiento de su vida pasada. 20. Tiene el conocimiento de todas las estrellas y planetas. 21. Tiene la capacidad de percepción de los Siddas. 22. Tiene dominio de los elementos, Butta Jaya, y dominio del Prana, Prana Jaya. 23. Kamachari, Puede desplazarse hacia cualquier lugar a su antojo. 24. Tiene omnipotencia y omnisciencia. 25. Vayusidi, El yogui se eleva por el aire y abandona el suelo. 26. Puede señalar el lugar en el que está oculto un tesoro. El poder de un yogui. Un yogui olvida su cuerpo a fin de concentrar la mente en el señor. Vence al calor y al frío mediante el dominio del control respiratorio y mediante el control de su sistema nervioso. Un yogui genera calor psíquico en su cuerpo con la práctica de Bastrika Pranayama. 27. Puede soportar climas extremos sin incomodidad. 28. Se sienta en la nieve y la derrite con el calor que su cuerpo genera. 29. El yogui cubre su cuerpo con una sábana empapada en agua muy fría y la seca con su calor yoguico emitido por su cuerpo. 30. Unos pocos adeptos han secado hasta 30 sábanas en una sola noche. 30. Un yogui perfecto crema finalmente su cuerpo con el calor yoguico generado por su energía yogica. Instrucciones sobre los Siddhis. 1. Mediante el procedimiento de la Atayoga, el yogui alcanza un cuerpo físico perfecto. Rupalabanya balabajrasamanana kaya sampat. La perfección del cuerpo consiste en belleza, gracia, fuerza y dureza de diamante. 3. Bajo la categoría de kaya sampat, perfección del cuerpo, se hallan la facultad de resistir frío y calor extremos, titixa, la facultad de vivir sin agua ni alimentos, y otros poderes. 2. Puesto que el cuerpo de la Atayoga es perfecto y firme, su mente también es firme y unidireccional. Mediante las prácticas del Dharana y Dhyana, el yogui llega al peldaño supremo de la escalera del yoga y alcanza la inmortalidad a través del samadhi yogico. 3. El yogui que llegó a la etapa suprema, tendrá los ocho Siddhis mayores y todos los Siddhis menores. 3. El logro de los poderes depende de cuánto el yogui se concentre en los distintos chakras y tattvas y del despertar de la Kundalini. La práctica de mudras, bandas, asanas y pranayamas también ayudará muchísimo en la adquisición de los Siddhis. 4. Los Siddhis que se obtienen con la práctica de mudras, pueden conseguirse con la práctica de bandas, asanas y pranayamas, y también con la concentración en los distintos chakras. Eso depende del temperamento y la capacidad de los aspirantes. Uno podrá obtener la meta deseada con un solo ejercicio, y otros con distintas métodos. Por tanto, si uno no puede lograr resultados positivos con un ejercicio en particular, tendrá que recurrir a otros ejercicios. 5. Muchos de los ocho Siddhis mayores no son posibles en la era actual, Kalish Yuga, en la que el cuerpo y la mente de la mayoría no son bastante aptos. 6. Incluso en la actualidad hay varios Siddhis capaces de realizar algunos Siddhis. Cuando la gente se les acerca para que les hagan esto o aquello, se ocultan y generalmente dicen, No lo sé. No les interesan mucho estos Siddhis. Lo que ellos se proponen es ignorarlos y aspirar a llegar a lo supremo. Ellos son los únicos Yogis verdaderos. Muchos son capaces de usar algunos poderes pero no saben cómo obrar con ellos. 6. Uno puede leer los pensamientos de los demás. Un hombre de Londres oye los mensajes espirituales de sabios de la India. Se ha visto a varias personas que quitaban el veneno de las cobras entonando algunos mantras o por mero contacto. Es posible curar enfermedades incurables administrando alguna clase de hojas. Hay hombres que le dirán muy exactamente su pasado, su presente y su futuro. 8. Algunos pueden ver a las entidades astrales. La detención de las funciones cardíacas y el hacer cambiar de opinión a los demás, y otros poderes se deben a las prácticas yogicas. 7. Hoy en día no se puede hallar un hombre que haya desarrollado todos los poderes. Cuando uno logra determinados poderes, se detiene allí por el influjo de maya y de una tusti, satisfacción, falsa, y usa sus poderes para ganarse la vida o para ganar fama. Por tanto, no es capaz de avanzar más allá y alcanzar la perfección. El error no es de los kriyas yogicos. Usted no ha de perder su fe. La fe, la atención, la sinceridad y el fervor le conducirán hacia el logro. La fe, la atención, la sinceridad y el fervor le conducirán hacia el logro. La fe, la atención, la sinceridad y el fervor le conducirán hacia el logro.